Dos mujeres, un camino, es el destino que ahora viene por mí La vida, son dos penas que me matan, que desde el fondo de mi alma brotan Y tres corazones que sangran heridos porque no pueden amarse y lloran Qué difícil mi destino, me atormenta porque yo a las ondas quiero conmigo En mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo herirlas Si a una la tengo, extraño a la otra, las dos son mi vida Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño Por Dios bendecido, dos mujeres, un camino La otra es un bello pecado, es amor prohibido Dímelo Dios, ¿qué voy a hacer con las mujeres de un camino? Mi Dios, ¿qué hago? Si las quiero con toda el alma Qué difícil mi destino, me atormenta porque yo a las ondas quiero conmigo En mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo herirlas Si a una la tengo, extraño a la otra, las dos son mi vida Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño Por Dios bendecido, por Dios bendecido Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño La otra es un bello pecado, es amor prohibido Dímelo Dios, ¿qué voy a hacer con dos mujeres de un camino? Dos mujeres, un camino, dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino